La canción favorita de McCartney Ahorita traigo mucho en la cabeza Junk Live and Let Die me gusta mucho A las 8 de la mañana Tengo un amigo aquí que vive cerca Ayer se quedó en la noche mi hermana y yo llegué hoy en la mañana Nos vamos a quedar a acampar y todo, a esperar con toda lluvia y viento y todo eso Desde las 9 y media o 10 de la mañana más o menos O sea, de que él se quede y yo me voy a comer algo Y después él va a comer y yo me quedo cuidando las cosas De hecho ya casi todos, bueno, casi toda la fila ya se conocen Y ya nos estamos así como que organizando Cuando nos muevan porque nos van a mover de esta calle Nos van a mover a la calle de allá Nos vamos a ir todos juntos Y en la madrugada vamos a estar como más organizados Y yo lo que les comentaba era de que es bueno porque le da imagen al Distrito Federal Le da una buena referencia cultural Está perfecto para los fanáticos de la música o de cualquier género Yo creo que es buena la idea Está muy bien, está muy bien para las personas que no tienen la posibilidad de pagar esa cantidad de dinero No, 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 no